Son muchachos de Misiones, son músicos que hacen un estilo musical bastante interesante, por lo menos para nuestra región, digo, bastante innovador. Exactamente. No, pero para lo que viene... Pará, 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 pará. Pará. Te voy a decir algo, Pelu. Vos venís a Misiones, cuando vengas. Vas a tocar una banda. O sea, ¿qué es lo que predomina acá? Predomina el rock, las bandas que tocan música brasilera, los otros que tocan un poquito de chamamé y qué sé yo, que te vas a cualquier peña y encontrás, no hay muchas peñas, pero bueno. Que hagan reggaetón es una particularidad nueva en Misiones. Está bien, puede ser. Vamos a escucharlo a los chicos que hacen reggaetón, entonces. No me animaría a decir eso, no me animaría a decir eso porque quizás hay una... Hay grupos que lo vienen haciendo hace un montón de tiempo. Sí, puede ser, puede ser, pero es una tendencia nueva porque el reggaetón es nuevo. Pero... Bueno, escuchá, se llaman Ice Cream. Sí. AIN Music, no pido que vuelvas. El oficial video, reaccionamos con Pelu a esta canción que fue viral y que ya tiene varias vistas de la gente de acá de la provincia. Ahí está, a la mañana. Pongo pausa por lo siguiente. Si es reggaetón y no hay minas pseudo... Nada, poco vestidas, no vale. Faltan las cadenas de oro, pero bueno, vamos a ver si lo vemos. Todavía no... Hasta ahí no llegamos. AIN Music, Ice Cream. ¿Qué fue? Pausa y pregunto, ¿por qué no hay tanto Blink? ¿Por qué no hay tanto oro, joya? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Si esto es reggaetón, ¿por qué no hay tanto oro, joya? Anteojos sí, cortecito de pelo, Onda Daddy Yankee, bien. Bucito de marca conocido también. Pero te quiero decir algo. Vemos el pibito que tiene el buzo Nike con una flosita de cotillón que se hacen con pajitas esas. Bueno, el del medio que es el cantante y el que está ya de remera negra, si me pones como un músico de jazz, creo que va mejor. Tiene más pinta de músico de jazz que de reggaetonero, ¿o no? El vago que está ahí con... Todavía se está definiendo. Bueno, vamos, vamos, vamos a seguir, vamos a seguir con la reacción. Para ahí, para ahí, para ahí. Vale. Vuelve para atrás, vuelve para atrás un poco. ¿A dónde? Pará, pará, decime segundos. Un segundo, un segundo. 1.51, voy ahí. ¿Está bien? No, sí, hay 1.51, perfecto. Bien. Tremenda, tremendo árbol de mamón ahí atrás. Tremendo árbol de mamón ahí atrás, papá. Mirá lo que te percataste. Alto dulce, alto dulce de mamón que podés hacer con todo eso. Mirá que lo tenés ahí, ¿está loco? No, los muchachos bailan reggaeton, ponen una musiquita ahí, joda, tatatata, tatatata, no quiero vuelvo. Y después le meten unos drinks con dulce de mamón. Siguamos, hermano. Tremendo, tremendo. Que te caiga uno en la cabeza de eso. Bien. Bien. Ahí el chabón mostró, pintó la noche, cambió de ritmo, se puso una cosa hindú en el medio de la frente y ahí empezamos a descubrir sus tatuajes. Atendi, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Volvió el día? Ahí está, ahí está de noche. Ahí va. Yo no estoy pidiendo que tú vuelvas, yo no estoy pidiendo que tú vuelvas. Ojo con el petizo. No, entró el cura bueno, entró el cura bueno. Ojo con el petizo. Para mí la rompe. La rompe el petizo, la rompe. Yo no estoy pidiendo que tú vuelvas, mami, yo quiero que esta cosa se resuelva. Me gusta como lo hacíamos en el club, bailando despacio y tu pelo nació. ¿Hace el fin? Ahí está, ahí está. Ahora entró el músico de jazz. Ahí entró el músico de jazz. Humilde Lion, humilde Lion. El concertista, señores. En 3, 2, 1, vuelve. Vamos en el fondo. Vamos en el fondo. No te hagas la mala. No pido que vuelves, pero podemos ser panas. Salas rico todos los fines de semana. Vamos a parar de fili hasta las 10 de la mañana. Necesito que tú me digas. Ojo, muchachos, que no le doy una bolsita. El dealer, cayó el dealer, vale. Ahí va. Vamos, me encanta este pibe, la rompe. Aquí en mi equipo a Nike, eh. Está bien el Kun, es bueno ahí. Está bien, está el Kun. Está bien, está bien, está bien. Paro acá con el tema de la selfie porque me parece que están haciendo abuso del tema selfie. En el video. Ya es la cuarta, quinta. Está bien, hay, sí. Está mucho selfie. Es un recurso que garpa. Lo hacen todos, digamos, selfie. Pero bueno, el músico concertista también ahí tiene su celular en la mano. Si Lamo Finis y somos bastante hincha pelotas, vamos a encontrar varias cositas para corregir. Pero no lo vamos a hacer. Por ejemplo, las marcas. Seguramente el Fernet es de JB, es de JB, porque esa marca de branca la venden JB, no solo no venden otros, distribuye JB. Bueno, un saludo grande a la gente de JB. Sigamos con el video, ya falta poquito, un minutito y ya termina el... Viene bien la canción, no sé qué dice usted, pero para mí me está gustando, me parece entretenida. Está bien. Está bien, vamos. Está bien, está bien. Está bien. Ajá. Para ahí, para ahí, para ahí. Mira la cámara. Ahí está. Mira mucho la cámara, mira mucho la cámara, mira mucho la cámara, mira mucho la cámara, hay que decirle a... 413, 413. 413, para que... Voy a ir acá, ahí estamos. 413, mirá. A ver, ah no, ahí está, ya nos pasamos un poquito, vamos a volver. Vamos ahí. 413. Ah, se me pasó por una milésima de segundo, pero miró a la cámara otra vez. Bueno, vamos a ver si después sigue mirando a la cámara. Ahí está, otro que mira a la cámara. Bueno, ya igual me pensé que... Es una lógica esto de que miren la cámara, me parece. Se dan todos, fijate que todo el tiempo están mirando, miralo, eh. Prestarle más atención a la gente. De atrás. No, no. ¿No? Sí, pero es... No, no, no. Bueno, no se ponga tan minucioso, vamos a terminar. El tema 21. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Era un sueño? ¿Qué pasó? Ah, no estaba pidiendo que vuelva, entonces. Estaba soñando que pedía que volvía. Que vuelva. Una cosa así. Ahí está durmiendo. Entró el concertista. Le prendió la tele. Despertá, te va a dar milones. Y ahí Ice Cream se lamenta que hace entrar al concertista, actúa y termina. Bueno, un aplauso para los chicos. Bueno, sí, está muy bien, está muy bien. En serio, en serio, en serio, una linda direct... Me gusta, me encanta que se jueguen con esto, loco. Me gusta, me gusta. Me gusta. Así que un fuerte abrazo para ellos, che. Seguramente, seguramente vamos a hacerle... Hay otro video. Después podemos ver otros videos más, pero... Después le vamos a mostrar nuestra reacción y nuestra análisis.